¡Hola! ¡Hola! Un pase de día familiar, por favor. Aquí tiene. El tranvía llegará en pocos minutos. Gracias. Voy a sellar las entradas. ¡Aquí viene! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira a los dos conejitos! ¡Qué lindas! ¡Hola! Bienvenidos a la ciudad de Silvanian. Voy a echaros una foto. ¡Adiós! ¡Adiós! Hay un gran centro comercial por allí. Y tiene una puerta giratoria. ¡Genial! Voy a dar unas vueltas. ¡Yo también! Bueno, ya es suficiente. Si no, os vais a marear. Fue divertido. Vamos, echemos un vistazo. Creo que estamos en el sitio adecuado. Mirad todas las cosas deliciosas que venden ahí. ¡Chocolates y pasteles! ¡Qué rico! Sí, todo casero de nuestra pastelería. Mira, Lena. Un centro comercial hecho de chocolate. ¡Guau! ¡Qué guay! Yo quiero esta tarta para mi cumpleaños. Nos llevamos unos macarons y chocolate. Gracias. ¡Adiós! Hay perfumes por allí. ¡Cómo me gustan las botellitas! ¿Te gustaría probar este perfume? Este nos acaba de llegar. ¡Oh, sí! ¡Gracias! Huele como una colorida pradera en verano. ¿Lo hueles? ¡Mmm, sí! Aquí hay un ascensor. Venga, vayamos arriba. Esto es un ascensor. ¿Y por qué tiene una verja así? Parece una prisión. ¡No! ¡Ana! La verja es solo por seguridad. Entra. ¿Y qué pasa ahora? ¡No estamos arriba! ¡Sí! ¡Estamos atrapados! ¡Oh, no! ¡Eso me temo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien puede oírnos? ¡Estamos atrapados en el ascensor! ¡Espera un momento! ¿Hola? ¡Oh, cielos! ¡Mantengan la calma! Iré a por el conserje. ¡Hola! ¡Oh, ya veo que hay un problema aquí! Lo arreglaré pronto. Solo un momento. Les sacaré de ahí rápidamente. ¡Por fin! ¡Nunca volveré a subirme en un viejo ascensor! Disculpen las molestias. Es la primera vez que pasa esto. No pasa nada. Gracias. Gracias por ir a buscarnos ayuda. ¡Oh, ha sido un placer! ¡Mira qué bolsos! ¡Oh, qué vestidos tan bonitos! Sí, parecen para reinas. ¡Mira este tocado! No es realmente nuestro estilo. No, para nada. Seguimos. Sí, pero en ese ascensor no me subo de nuevo. Entonces tendrás que quedarte aquí para siempre. No me importa. ¡Oh, seguro que hay una escalera por alguna parte! Sí, aquí están. ¡Puf! Tengo hambre. ¿Y vosotras? Sí, nosotras también. A ver qué tienen para comer aquí. El menú tiene buena pinta. Y está bien de precio. Pues entremos. Mi estómago hace ruido. ¡Mmm, delicioso! Espárragos con puré de patatas. La verdad es que estoy llena, pero en esta heladería tienen los mejores helados. ¿Nos pedimos otro postre? Buenas tardes. ¿Qué les pongo? A ver qué piense. Choco, fresa, vainilla o naranja. Yo chocolate. ¡Hola! ¡Cucú! ¿Quién hay ahí? Creo que a las niñas les encanta este lugar. Espero que te haya gustado nuestra visita a la ciudad de Silvanian. Si es así, por favor, dale a Me Gusta. Aquí puedes suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de la familia Hauser. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!